Al asegurar que el gobierno tendrá apertura para dialogar, escuchar las diferentes posiciones y encauzar las diferencias, el presidente Enrique Peña Nieto confió en que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación lograrán la distensión del ánimo y ambiente que se vive en el país. Lo que no está el gobierno dispuesto a hacer es a negociar la ley, la ley, no está ni cualquiera, ni ninguna otra, no solo la legislación educativa, ninguna otra está sujeta a negociación. El Ejecutivo Federal indicó que este conflicto va más allá de solo trabajar para asegurar a las nuevas generaciones un mejor futuro. Lo que debe estar en el centro de este debate, lo que debe dejarnos, yo creo que en reflexión es por qué se hizo la reforma educativa, por qué logró tal nivel de consenso y respaldo de las principales fuerzas políticas. Lo alcanzó porque advertimos que si no nos preparamos para que la niñez y juventud mexicana tengan mejor preparación, mejor formación, difícilmente tendrán un futuro alentador y promisorio y la oportunidad de incorporarse al mercado laboral. Un mercado que forma parte de esta globalización, que exige mayores capacidades y por eso tenemos que trabajar. Yo creo que la reforma educativa deriva en importantes beneficios para el propio magisterio, al premiar y reconocer los méritos de cada maestro, pone a la escuela en el centro o como un elemento central precisamente de la reforma educativa para que haya espacios dignos para que los jóvenes reciban educación y presta especial atención al contenido educativo que deben recibir las nuevas generaciones. En el marco de la visita de Estado que realiza Canadá, el presidente Peña Nieto reiteró que el gobierno de la República lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas en los hechos ocurridos en Oaxaca, al tiempo que recordó que se realiza una amplia investigación con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que se deslinde cualquier responsabilidad. Es el primer evento en el que el Estado ha tenido que recorrer al uso de la fuerza pública para mantener el orden y la tranquilidad social, que muy lamentablemente desencadenó el hecho ocurrido en Oaxaca hace poco más de una semana en la pérdida de vidas humanas y ello debe llevar a definir responsables y a sancionar a los mismos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.